Veracruz, a finales del mes de mayo, un profesor de una escuela primaria de Tuxpan, publicó un vídeo donde se observa a sus estudiantes interpretando la To My Love en flauta, de bomba estéreo. Fue el martes 29 de mayo, durante las últimas horas de la mañana, que el profesor Mario Coral, instructor de artes, dio a conocer el avance de sus alumnos en la interpretación para el festival. En un vídeo de poco más de cuatro minutos se puede observar y ver a sus estudiantes de sexto año interpretar con flauta la conocida melodía. Cabe señalar que el vídeo en tan solo seis días ha conseguido más de 90.000 reproducciones, más de 700 reacciones y ha sido compartido más de 1.900 veces. Aquí te lo dejamos para que disfrutes, en esta nota, Veracruz, Tuxpan, niños, To My Love, flauta, video, alumnos, estudiantes, primaria, Mario, Karol.